Que tienes mi foto, mi vida en el tequila Por eso la paso borracha todo el día Tienes mis cabellos sacados a tu cama Por eso no puedo dormir cuando no me llamas Y todas las noches duermes con mi camisa Y eso es que siento a cada momento en mis tus caricias